buenas y bienvenidos a una nueva noticia de toni chanel amigos ayer gloria camina gloria camila le lanzaba un zasca asocia a su school y a oriana un zasca que la verdad que las dejaba las dos un poquito paradas todo empezaba cuando gloria camila estaba hablando sobre las sobre las declaraciones que hizo en este caso pues su queridísima hermana prima sobrina porque ya a veces no sabemos cómo vamos a llamar pero su queridísima rocío flores donde estuvo hablando sobre el supuesto tonteo de anna maría el don con el con antonio pavón la verdad es que estas declaraciones han dado mucho que sí porque se han estado especulando sobre si el matrimonio de josé ortega cano y anna maría estaba ya un poquito en crisis antes de que ella fuese a la isla junto también con las declaraciones que ha dicho la diseñadora donde pues dice un poco que viene a liberarse a la isla de tantos problemas y de la vida que llevaba claro justamente mientras que en este caso lo que a mí le estaba dando un poquito pues explicando las explicaciones y viendo que diciendo que rocío flores estaba dando como un pequeño apunte más bien quería decir que a lo mejor ella lo que decía es que estaba muy pendiente de antonio pavón porque la había defendido más que a ella bueno estaba dando la verdad que unas explicaciones que tampoco nos dejaban las cosas muy claras pero era en ese momento cuando socía su escuñi cuando oriana las dos se juntaron para estar criticando y para decir que todo lo que había pasado era porque era la verdad y todo lo que estaba pasando era por culpa de rocío que rocío era la persona que había dicho eso que esas declaraciones se habían salido y han dado la vuelta a toda españa porque era rocío la que les había dicho y la que se había acusado claro en ese momento lo que camila ya no podía más estalló y les dijo que él pidiese que estaba les estaba exigiendo respeto hacia su padre y hacia la relación de su padre pero también les dijo que por favor la dejasen en paz que quería hablar y que quería dar su opinión cuando ya otra vez sofía por lo bajini y en este caso oriana seguían interrumpiéndola y seguían guaseándose un poco en este caso de su discurso era entonces cuando la hora camina les da un zasca daba un golpe en la mesa y les dijo a las dos oye chicas vestís muy bien pero sois muy vulgares la verdad que estas declaraciones no se las esperaban de la hija del torero y las dos se quedaron un poquito paradas sofía se quedó un poquito con la sonrisa está que sabemos que pone a veces de payaso y en cambio oriana siguió un poquito hablando hablando sin dejarla hablar por lo tanto se llevó una gran reprimenda de carlos sobera que ayer podemos decir que terminó hasta las narices de oriana y que le dio un buena una buena reprimenda en directo y bueno pues nada como siempre en choni chanel los traemos las noticias y nos gustaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa sencilla robó el Gracias por ver el video.